La Miss Universo Paraguay 2022 es... ¡Lea Ashmore! ¡Lea Ashmore! Miss Universo Paraguay 2022 Alejandra Sens, Virreina Universo 2022 ¡Felicitaciones Ale! ¡Felicitaciones Lía Ashmore! ¡Lea Ashmore! ¡Lea nos acompaña aquí para recibir la corona! ¡Felicitaciones Lía! Primer desfile de Lía como Miss Universo Paraguay 2022 Recibe la corona de Virreina O la distinción de Virreina Alejandra Sens y nuestra Miss Universo Paraguay recibe la corona De la mano de Nadia Ferreira Y también va a recibir la banda La Virreina Fuerte los aplausos para Alejandra Sens Que ha hecho un certamen espectacular Para las 14 concursantes Concursantes Lía recibe la banda de parte de Nadia El mundo va a conocer a Paraguay Con la bandera que va a llevar Lía Ashmore Recibe el abrazo Con esta reina Y se presenta por primera vez En Pasarela Como Miss Universo Paraguay Lía Ashmore Lía Ashmore Lía Ashmore Lía Ashmore Loan Lía Ashmore En Pasarela Lía Ashmore ¡Gracias!